¡Suscríbete al canal! Gracias, bienvenidos y gracias por la invitación. Bueno, Esteban, de Cali, ¿no? Sí, Caleños. Caleños, empresa caleña, pero ahora ya están en muchas partes, ya vamos a hablar de eso. SOS Asistencia, entonces, me ayuda con el problema del bombillo, la puntilla y demás. ¿Cómo funciona? SOS Asistencia te resuelve los problemas, tanto las emergencias, que es una situación angustiosa de las personas, como las reparaciones, mantenimientos, hasta las remodelaciones para los hogares y las empresas. Eso lo puedo resumir en que te cambiamos desde el bombillo, simplemente el bombillo, o te remodelamos todo el hogar. Toda la gama de servicios, instalaciones y productos que puedan haber en un hogar, nosotros los atendemos con nuestra red de técnicos. ¿Y ustedes cómo deciden comenzar con este negocio? ¿Cómo se les ocurre esa idea? ¿De pronto les pasó algo? ¿Cómo nace? Mira, yo trabajé con mi padre seis años durante mi carrera, soy administrador de empresas y él es ingeniero civil y constructor. Yo siempre vi en su empresa que era hacer proyectos grandes, que él rechazaba mucho las soluciones pequeñas que le solicitaban los clientes. Él tuvo una crisis que hubo de construcción en el 2008 y decidió irse a Panamá a construir allá. Yo no me quise ir con él. Tenía mi novia, hoy en día mi esposa, y tengo dos hijos con ella y eso era uno de los ganchos que no me dejaba moverme también. Bueno, fue una buena apuesta, menos mal. Sí, menos mal se dio y decidí quedarme. Yo sentía que no era capaz de manejar una compañía del tamaño de la de él y encontré esa necesidad en el mercado de la microconstrucción, de los servicios pequeños, pero que eran de gran volumen. Entonces yo decidí formalizar el gremio técnico y formalizar el servicio dándole la oportunidad a los clientes de tener un servicio formal en una situación que es pequeña, que normalmente es trabajada desde la informalidad. Y es muy angustiante. Ahí emprendí en el 2008 y la compañía fue creciendo rápidamente, fue muy atractiva para el público. En 2011 se convierte en una compañía familiar cuando asociamos a mis dos hermanos. Esteban, ¿y cómo es trabajar en familia, entre hermanos, tres? Eso no debe ser nada fácil. ¿Cómo lo han logrado ustedes? Mira, primero fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Yo le ofrecí asociarse a mis hermanos en el 2011. A raíz de una enfermedad de mi padre nos juntamos, nos unimos muchísimo. En torno a mi padre, mi hermano se vino de Australia y ahí le dije que no se regresara, que se quedara en Colombia. Yo la empresa ya la tenía creciendo a buen ritmo, necesitaba expandirme en Colombia. Andrés es ingeniero, es el mayor, Tati está en la mitad, ella es experta en marketing y artes visuales y yo soy administrador de empresas. Entonces, si ves, nos complementamos en este negocio. El que administra, el financiero y toda la parte comercial y administrativa, Tati es la parte de mercado, marketing, es la creativa, es un artista. Y Andrés es el ingeniero, técnico, operativo. Entonces fuimos muy buen complemento. ¿Y cada uno se respeta su tarea? Nos respetamos desde el inicio las tareas y además nos separamos por regionales al inicio. Andrés se quedó en Cali, yo me trasladé a Medellín y Tati en Bogotá, que era donde ella residía, estudió su carrera allá. Entonces, cada uno con su regional, fue como se inició este tema casi que cada uno administrando su regional. Después nos juntamos y centralizamos la operación y convertimos el gobierno corporativo en lo que hoy en día es. Pero ha sido excelente la experiencia. El servicio que ustedes prestan, Esteban, es un servicio que está muy ligado a la informalidad. No el suyo, sino que a eso justamente voy. Son personas que van a su casa, hacen arreglos, pero no están dentro de la formalidad. Ustedes han hecho eso. ¿Cómo lo han logrado y cómo ha sido esa experiencia? Ha sido uno de los retos más difíciles, tratar de formalizar un gremio, desde la cultura y la mentalidad del técnico hasta la parte económica de la compañía. Entonces, cuando empezamos la compañía, siempre quise formalizarla. Es decir, el primer empleado fue formal, desde ese día hasta hoy. Entonces, para nosotros ha sido más el tema de retar la escalabilidad del negocio y el crecimiento del negocio a través del empleo formal, que es mucho más costoso un empleado formal que un empleado informal. Entonces, eso nos ha obligado a tener una compañía más sólida de la que hubiéramos podido tener si hubiéramos sido informales. ¿Por qué? Porque yo, para poder tener gente formal, debo tener negocios muy estables. Eso me ha invitado a hacer una gestión comercial con compañías muy sólidas, muy estables. La estabilidad de mi cliente y de mi negocio, de eso depende la estabilidad de mi personal. Eso ha hecho una compañía muy estable que ha ido trascendiendo en el tiempo. Pero muchos se estarán preguntando, me imagino que la gente que vea esa entrevista dice, bueno, eso suena tan fácil, eso suena tan... Pero eso no es nada fácil. ¿Cómo lo han logrado ustedes? ¿Cómo lo han hecho? Mira, hoy somos más de 250 personas directas. El 70% de esas personas son técnicos. Técnicos que vienen de unas historias difíciles, de unas experiencias de vida difíciles. El técnico colombiano ha sufrido mucho, no ha sido reconocido como parte fundamental de nuestro hogar. Nos resuelve los problemas, el plomero, el electricista, el diriero, el cerrajero. Y pasan desapercibidos, así como entran, salen y tú te olvidaste de él. Son personas que se accidentan, son personas que sufren discapacidades, son personas que sufren su trabajo, sus maniobras. Un técnico a los 45, 50 años normalmente está sufriendo de artritis en las manos. Y nadie le reconoce después una pensión ni nada de esto porque han sido informales. Esa historia es cruel y nosotros siempre hemos querido transformarla. Dándole las mejores condiciones a estas personas, ellos te van a retornar con el mejor servicio y la mejor calidad. Eso suena fácil, eso no es fácil. Nosotros sufrimos todas las dolencias del técnico. Cuando un técnico se incapacita, cuando un técnico tiene un problema económico, cuando un técnico tiene una situación familiar difícil, afecta a la empresa. Nosotros esas situaciones familiares las hacemos parte de la empresa y buscamos cómo ayudarles a solucionarlas. De esa forma se crea un ambiente laboral chévere donde SOS se convierte en una oportunidad chévere para ellos también. Crecemos juntos. Claro, pero también la gente que ve esas revistas estará preguntando, pero es que formalizar es más caro. Formalizar es más costoso. En esta experiencia Endeavor que estamos viviendo aquí, hemos tenido cualquier cantidad de mentores. Nosotros nos convirtimos en empresa Endeavor en el 2018 y han sido un gran apoyo. Ellos eso nos lo han retado muchísimo. Tanto Endeavor sino los mentores de Endeavor donde dicen, ¿usted cómo va a hacer para escalar? Si a donde tiene que llegar tiene que contratar y eso es muy costoso. Nosotros, como te digo, ya entendemos el negocio de una forma tal que no lo permite hacer. Es fácil contarlo, tiene muchos detalles de fondo. Cómo darle la estabilidad a la compañía para poder pagar una nómina de 250 personas todos los meses con un servicio que no cobro suscripción, sino que tú me pagas el servicio que te preste y si no me contratas no me pagas. Y yo tengo que sostener el técnico, trabaja o no trabaja. Con tecnología, la tecnología me ha permitido medir y entender la empresa desde los números. Como digo yo, entender la empresa desde el clavo y el tornillo. Yo no solamente me senté en un computador a crear una empresa, yo hice miles de servicios creando la empresa junto a mis técnicos. Como hoy en día todavía lo hacemos en las expansiones que hemos hecho, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, al entender la empresa desde los números, los rendimientos y la digitalización de los procesos, me permite medirla minuto a minuto. Y ese minuto a minuto me demuestra con gráficas y tendencias cuánta gente debo tener y cuántos servicios están ingresando. Y esa estabilidad diaria que medimos a diario, con un equipo ya que hemos podido consolidar, que al principio no éramos solos, nos ha permitido tener personas directas y un negocio estable, sin estacionalidades. Bueno, y ahora hablemos justamente de crecer, de llegar a otras ciudades, de llegar a otros países. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, entonces, a los clientes les ha gustado nuestro servicio. Entonces nos dicen, oiga, usted me resolvió el problema en Cali, estoy lleno de chicharrones en Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla. ¿Cómo me vas a resolver el problema allá? Mira, mismo modelo, deme los servicios. Y hemos ido expandiendo ciudad a ciudad, contratando a la gente y montando un hub centralizado en Medellín. Yo tengo un call center, que también es una parte muy bonita del negocio. Son 47 madres cabezas de familia que atienden todas estas llamadas que llegan por diferentes canales, medios digitales o de compañías que tienen alianzas con nosotros. Y ellas direccionan los servicios a nuestros técnicos que están en el campo. Entonces abrir una ciudad para nosotros es conseguir la mano de obra. Porque toda la parte logística y tecnológica está concentrada en Medellín. Para Colombia y para los demás países. Y si eso es difícil hacerlo en Colombia, pues también llegar a otros países, pues por más que sea latinoamericano, que haga parte de la región, igual son culturas distintas, pero parece que todos necesitamos los mismos servicios, tanto que a ustedes les ha funcionado. Lo chévere del negocio es que la necesidad es la misma en todas partes. A todos se nos rompen los tubos, a todos se nos rompe un vidrio y todos queremos remodelar el banco. Entonces la necesidad es muy similar, aunque el cliente cambie su forma de ser. Hay clientes más amables, menos amables, más estrictos, menos estrictos. Pero el cambio cultural más grande está en el técnico. Entonces el técnico colombiano, nosotros tenemos operación en Colombia, Chile y en Estados Unidos, en Miami. El técnico colombiano, el técnico chileno, el técnico estadounidense, que al final todos somos latinos porque el estadounidense no es cubano, en Chile tenemos peruanos, venezolanos y colombianos, y unos muy pocos chilenos y en Colombia son colombianos. Tenemos uno que otro venezolano que también ha podido entrar a la compañía. Entonces, administrar esa cultura del técnico ha sido más adaptarnos a esas tendencias, pero sobre todo culturizarnos a ellos sobre el servicio. Es decir, técnicos que reparen tubos, técnicos que arreglen cortocircuitos, se consiguen, y muchos. Técnico que te repare el tubo con cultura de servicio, con amabilidad, con buena atención, con una buena cara, con un buen saludo, con una amabilidad especial, que es lo que nosotros queremos generar, experiencias especiales y memorables, no es tan fácil. Entonces, si nosotros nos quedáramos solamente buscándolos, no podríamos conseguir la cantidad de técnicos que necesitamos para crecer. Nosotros tenemos un programa de formación interno en la compañía, donde nosotros le generamos esa cultura del servicio al técnico. No es fácil, es una barrera grande que ellos a veces no quieren atravesar, muchos no se quedan, pero muchos sí. Los que se quedan se estabilizan, ya no se quieren ir. Esteban, ¿y si un técnico toca las puertas de ustedes, ustedes también evalúan el proceso con esos técnicos? Siempre estamos contratando. Todos los técnicos que quieran trabajar en SOS, la mayoría de las veces hay vacantes. Siempre estamos contratando por el crecimiento. Entonces, debe llegar con la cultura, más que demostrarnos técnicamente que es capaz, que eso lo podemos comprobar más fácilmente con unas pruebas técnicas, es demostrarnos que tiene cultura de servicio, que tiene cultura de puntualidad, que quiere generarle una buena experiencia a su cliente. Mira, yo le digo a los técnicos, ¿ustedes cómo creen que se debe atender una persona? ¿Usted cree que a la persona hay que atenderla como a usted le gustaría que la atendiera? La mayoría dice que sí. Yo les digo, no. A la persona hay que atenderla como la persona quiere que sea atendida, porque tú puedes ser muy diferente al que tienes al frente. Y eso han aprendido los técnicos que si van a tu casa, Ana Milena, y ven cómo eres tú, te van a atender de una manera. Si van a la casa de una señora de pronto que ya tiene 80 años, con unas necesidades distintas, una angustia distinta, la van a atender como se debe atender a una persona de 80 años, con una forma distinta, diferente. Eso es muy difícil. Y eso es lo que nosotros formamos en la compañía para poder que la gente aprecie nuestro servicio y entienda que hay un factor diferencial. Esteban, ya para cerrar, en este camino como emprendedor, que ya, bueno, son unos buenos años, a pesar de que usted está de joven, pero ya son unos buenos años como emprendedor, ¿qué le aconsejo a los emprendedores que están en ese proceso? Uy, demasiadas cosas, pero vamos a resumirlo en unas pocas. Primero, tener foco, tener muy claro su modelo de negocio. Hay emprendedores que yo veo que ya están operando y no entienden claro su modelo de negocio. Entender cuál es mi negocio, realmente qué es lo que estoy haciendo para impactar a mi cliente, cómo me diferencio, todo eso es modelo de negocio, cuál es mi competencia, modelo de negocio. Y entenderlo desde los números. Si yo no tengo en claro mis números, todo lo que te conté a ese tracking diario que yo llevo, es cada una hora se me actualiza mi sistema y me muestra los números, yo no voy a poder entender cómo voy a escalar. Yo no voy a poder tener personal directo porque no sé cómo lo voy a pagar después. Yo no sé cuántos recursos voy a necesitar mañana para pagar una operación. Yo no sé cuánto volumen necesito para poder mantenerme. Entonces, entender desde los números es muy importante. Y lo tercero y último es no gerencies desde el computador. Ponte los tenis, saca el maletín, como lo hacían nuestros abuelos y nuestros papás, y vete a tocar puertas. Y después de tocar la puerta y haces el negocio, métete con tu gente a operarlo, al inicio al menos, para que vean y entiendan lo que tú quieres realmente que se atienda ese negocio. No simplemente delegues. Métete, ya es donde yo digo, entiende la empresa desde la puntilla, desde el cloud. Serían esos tres consejos. Pues muchas gracias, Esteban, por estar aquí en Entre Emprendedores. Gracias, Anemilina, por la invitación.